Muy buenas noches, les damos la bienvenida a Crónicas del Futuro, este segmento que estamos con ustedes preparando, pues toda la jornada que se ha vivido en este tercer día de actividades de Tijuana es el futuro. Mi nombre es Alejandra Santos y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, primero que nada quiero mencionar que Roma, más que una farmacia, está presente en esta edición 2020 de Tijuana Innovadora. Tijuana es el futuro. En Farmacia Roma estamos cada vez más cerca de ti. Vaya intensa jornada de este tercer día de actividades. Tuvimos conferencias sobre periodismo, actitudes del consumidor también durante el tema COVID, medio ambiente, la feria ambiental académica, de cine, también tuvimos ahí unos paneles muy interesantes, así es de que estaremos platicando con los titulares de este día. Para esto me permito presentar a nuestro compañero Roberto Clemente, de la agencia Cuatro Comunicación, quien nos preparó los titulares de este día. Gracias Alejandra y gracias a todas las personas que nos ven ahorita en vivo a través de la plataforma Tijuana es el futuro. Pues antes de empezar con los titulares del día, queremos agradecer a los medios aliados que siempre han estado acompañando a Tijuana Innovadora, como Televisa California, El Mexicano, Frontera, Unirradio, Revista Mujer Actual, Teberás, Telemundo 20, Agencia Fronteriza de Noticias, Beyond Borders y Yo Amo a Tijuana. A continuación vamos a decir los titulares. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, José Ángel Gurría, afirmó en el panel Perspectivas Económicas, que la pandemia del COVID-19 ha causado daño en todo el mundo y se ha perdido más de un millón de vidas, por lo que el PIB mundial se va a contraer entre 4.5 y 5%, afirmó que muchos países de este organismo no recuperarán su estabilidad el próximo año. Por otra parte y con un formato virtual, se llevó a cabo la quinta edición de la Feria Ambiental Académica que organiza el Comité Tijuana Verde, se llevó a cabo durante el tercer día de actividad de Tijuana y Dovadora, donde se presentaron diversos proyectos relacionados al cuidado del medio ambiente. Asimismo, organizaciones de ambos lados de la frontera, que durante la actual pandemia se dedicaron a brindar ayuda a pacientes y a familiares víctimas del COVID, fueron inducidos al Paseo de la Fama de Tijuana como un homenaje a su labor altruista. Y en el panel Perspectivas sobre el futuro del periodismo, los periodistas Leonardo Curcio, Gabriela Warketing y Enrique Bustamante coincidieron en que cada vez es más complicado distinguir entre el periodismo tradicional y el digital, pues en realidad ambos están entremezclados ya que los usuarios dan saltos de un medio a otro. Y finalmente, hoy también se hizo público el manifiesto por el río Tijuana, reimaginando nuestro río, firmado por más de 40 activistas y organizaciones civiles de Tijuana y San Diego que buscan mejorar el medio ambiente de la región. Adelante Alejandra. Muchas gracias Roberto. Como ven, hicimos un recuento también de dos eventos del día de ayer, porque era importante mencionarlos ayer, no tuvimos oportunidad de platicar y cerrar el día, así es de que queremos seguir agradeciendo a los personajes del Paseo de la Fama que durante la pandemia han estado atendiendo todo el tema del COVID y pues bueno, también el proceso que tuvimos que llevar para poder realizar los videos y las entrevistas, pues bueno, fue todo un reto y a todos les agradecemos y nuestra admiración y nuestro respeto a todas estas organizaciones, las que están atendiendo enfermos, las que están alimentando al personal médico y también a aquellas que están consiguiendo los donativos para que todo esto pueda ser posible. Toyota de Baja California es la planta productora de Tacoma, la pick-up mediana más vendida por 14 años consecutivos. Agradecemos a Toyota el patrocinio a este evento. Bueno, pues mención especial también la que queremos hacer de nuestros dos invitados de esta noche, ya los estuvieron viendo ahorita quienes son amigos de Tijuana Innovadora ya los identificaron y quienes no y nos están viendo en otras ciudades, pues bueno, tenemos dos grandes invitados, Rodrigo Bustamante, productor, gran amigo de Tijuana Innovadora y pues bueno, con él hemos vivido muchas aventuras, sobre todo en los temas de comunicación, es un experto en el área, así es de que Rodrigo te damos la más cordial bienvenida, muy buenas noches. Gracias Alejandra, gracias Roberto. Y Jaime González Luna, el ingeniero Jaime González Luna, que es consejero de Tijuana Innovadora, que ha sido parte fundamental también en los eventos de Tijuana Innovadora, en todo el proceso y evolución de la organización y que ahora, junto con nosotros, está empujando un proyecto que es el Fab Lab Tijuana. Jaime, bienvenido. Un gusto estar aquí. Pues vamos a empezar contigo Rodrigo, recordando aquellos inicios del 2010 cuando pues ya estábamos encima del evento y que se estaba montando una sala de prensa que pues los que ya habíamos estado en el medio periodístico, estábamos acostumbrados a las más grandes salas que eran cuando había alguna elección, sobre todo presidencial, pero cuando nos dijeron que nos iban a dar toda una sala en el SECUD para montar una sala de prensa, ¿qué fue lo primero que pensaste? Fíjate que realmente el imaginarse esa sala de prensa fue una experiencia muy increíble, ya que la expectativa del evento revestía de muchas cosas, de muchas posibilidades, de echar mano de la tecnología que había en ese momento y esperar a los invitados, que parecía increíble que llegaba gente nacional, gente de Estados Unidos y realmente vivimos cosas muy impresionantes, incluso momentos antes de iniciar el evento. Yo recuerdo una anécdota, el decomiso más grande de droga que se daba en la frontera, se realizaba el momento de la inauguración de Tijuana Innovadora, estando el presidente de la República aquí y todos pensábamos que eso iba a opacar todo el evento y sin embargo la nota no fue esa, la nota fue el evento, la gente que le da el aplauso a Duarte, realmente yo creo que fue un movimiento de unificación, que hoy es un movimiento, en ese momento era un evento, pero realmente eso fue y la sala de prensa era un ir y venir de gentes, nos quedó chica de repente y teníamos salas para entrevistas, sala para recibir invitados y decíamos bueno, realmente nos quedó chica todo lo que pasó ahí, gente que venía a transmitir nacionalmente como Joaquín López Dóriga.